¿El agua bendita es una estafa? El agua bendita es posiblemente uno de los simbolismos más sagrados y poderosos de la fe católica O bueno, eso te hicieron creer porque hasta Tlaxcala tiene más leyes que esta vaina A ver, para empezar, ¿por qué el agua bendita es bendita? Todo se resume a que básicamente un jefe religioso, llámese papa, sacerdote o bispo tiene el poder de bendecir el agua por motivos personales y espirituales Una vez bendecida se mete a botella, se vende en cualquier templo y aquí empieza lo divertido Porque las pautas para el agua bendita son básicamente las mismas que el agua de limón ¿No me crees? Técnicamente puedes mezclar agua bendita y agua normal Y mientras la mayoría del agua sea bendita, todo el agua se vuelve bendita Esto porque no hay ninguna propiedad física como el H2 Dios o un versículo que prohíbe esto O sea que básicamente puedes farmear agua bendita en tu casa con todo y bendición Pero ahora sí todo se resume en la fe Si piensas que el agua bendita es menos bendita porque le echaste un cuarto de agua de Jamaica es totalmente válido El punto de esta agua no es que sea pura, sino que te proteja espiritualmente Pero aún así no puedo evitar preguntarme si el...